Ramón Manseva. Ramón, ¿qué fue lo que ocurrió con usted en la patronalia ahora de esa banda larga? Fíjate, yo acabo de llegar de un campo con un motor que compré hace unos meses, nuevo. Y lo vendré para la casa y cuando me levanto por la mañana, abrieron la puerta de la casa y me lo sacaron. Algo, algo insólito. Algo que yo nunca hubiese visto en este pueblo. ¿Estando usted durmiendo? Estando yo acostado. Que no sé cómo no me jodieron ahí. ¿Estando usted durmiendo? Entonces, ¿eso ocurrió dónde? En el cruce de esa banda larga arriba. ¿Cree usted que estos robos han sido por las patronales o es normal? Han habido unos robos anteriores, pero ahora hay unos robos como raros. Muy raros, que yo los veo insólitos. Yo le hago un llamado a la policía a ver si se hace algo por este pueblo. Porque he oído noticias que aquí en San José de Ocua hay partes grandes desmantelando motores. Eso, eso no se hubiese visto jamás, jamás, esa historia. O sea, dice usted que los motores lo están robando y lo están llevando a un lugar a desmantelar. Lo están llevando a lugares desmantelados, me dijeron hace unos momentos a alguien, pero, pero eso no se hubiese visto aquí. ¿En cuánto usted valora más o menos su motocicleta? El 30 mil y pico de pesca. Este, bueno, ¿a qué usted se dedica? Yo, yo era deportista, pero estoy en agricultura ahora, estoy en trabajo. ¿Qué llamado hace usted entonces a las autoridades? Bueno, cuando agarren a estos individuos que no los suelten a la calle otra vez, aceptan, porque eso va en perjuicio a la población. Y otra cosa, otra parte, ahí donde yo vivo hay una selva que deben de desmantelarla, de chapearla, porque es la alcaldía. Yo le hago un llamado a la Junta de Vecinos de ese lado que vaya a la sección de ayuntamiento y que diga algo por esa selva que hay ahí, que eso es una población, como es una larga grande, ya no puede ser que en medio de la población haya una selva así. ¿Cuál es el nombre suyo? Ramón Mancebo, no he terminado, mira, la mamá de Ñego, que trabaja en salud pública, robaron un televisor ahí y lo escondieron en ese bosque, que yo no sé cómo la alcaldía no ha hecho algo para chapear eso. Porque ahí se esconden en todo el mundo, todos los delincuentes. ¿Hace usted también el llamado entonces a los dueños de los solares esbardío? Claro, porque es una población, eso es muy bonito, algo chapeado, limpio, todo. Y yo le hago un llamado a la Junta de Vecinos que vaya a la alcaldía a ver si hace algo por eso.